Hola amigos, les habla Samuel La otra vez subí un video de este trabajo Que lo empapelé, luego puse el Scratch y el Brown Ya subí varios videos de cemento, por eso no subí este así Así que a este le voy a poner el color Y lo voy a grabar Para que subirlo y Para que lo vean, ok Es el mismo trabajo que subí hace poco Que lo empapelé, que pasó inspección Ahora voy a Al proceso de ponerle el color Es fácil Les voy a ir explicando poco a poco algunas cosas Como es que se pone ya Estoy usando una bolsa De color Algo muy importante que les quiero explicar Esta bolsa Es de una compañía Que se llama Merlex Estoy usando de una Nada más Es esta Esta bolsa La pueden ver ahí Es pura base nomás La que voy a poner Y la arena Es 20-30 Es más Es mediana Más fina Que la Normal que ponen En todos los colores Para que quede la pared Un poquito más finita Si ponen el color regular De la jabra De De todos los que ponen Pues es más borroñoso Y aquí queremos medio Igualar la antigua pared Que ya está pintada Entonces estamos poniéndole una arena Más finita Para que quede más Cuando le echen la pintura Ya no se va a notar mucho La diferencia Que se ha hecho parche Entonces vamos a empezar Con el proceso Ok Pues de aquí está Esto es todo Todo lo de afuera Y después voy a grabar La parte de adentro Ok Es No es tan Tan Difícil Va a estar algo rápido Pero voy a ir cortando el video Para 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 no alargarlo Ok Vamos a comenzar Voy a poner esto Porque está haciendo algo de son Es una Una herramienta Es una flota roja La venden En Jondipo En cualquier parte Para ponerlo En la pared Del color Es algo sencillo Pero Un detallito Que hay que saberlo Nomás Un detallito 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 Gracias por ver el video 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 Are you sure? Gracias por ver el video Así vamos a seguir el video Gracias por ver 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 el video ¿Por qué me están saliendo? Estoy escaso de poner puertas Ventanas y todo eso Pero tal vez la otra semana Vamos a empezar a hacer Algo otra cosa Como pintura, plástico Ventanas, puertas y todo eso Entonces vamos a comenzar a subir Videos de otra cosa Por de pronto pues Tengo que sacar estos trabajos Así, ok Bueno, hasta luego Vivo de pronto Vivo de pronto Vivo de pronto